Fumar Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero a la que tanto quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando en humo me suena adorfecer Tendido en mi sofá soñar y adorar Ver a mi amada feliz enamorada Sentir sus labios besar con besos sabios Y el devané sentir con más deseos Cuando sus ojos veo sedientos de paseo Por eso estando mi bien En mi fumar un adén Dame el humo de tu boca Ay, dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor La hora de inquietud con él no es cruel Sus espirales son sueños celestiales Y forman nubes Y forman nubes que hacia la gloria suben Y envuelta en ella Sus chismas de estrella Que luce clara y bella con mi Pero por favor Pero por favor Y dame el humo de tu boca Ay, dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Cuando tú pasas caminando por las tardes Repiqueteando tu taquito en la vereda Marcas compases de cadencias melodiosas Y una minucra juguetón y callejera Y en tu vaivén es pareciera la bailaras O si te miren y te miren los que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Y el majestuoso ondular de las cortellas Tardecita criolla De límpido cielo Bordado de nubes Llevas en tu pelo Pincha Argentina Que es todo tu orgullo Y cuanta sol tiene Esos ojos tuyos Y los piropos Y los piropos que te dicen los muchachos Como lorcita que tus pasos te ofrecieran Que las recoges y las arreglas en tu pelo Junto a la pincha Junto a la pincha Volcador de tu cabeza Dice tu cuerpo tu arrogancia y tu cadencia Y tu taquito provocando en la vereda Soy el espíritu Escriolla Echa silueta Y te corona la más guapa y más cortella Tardecita criolla De límpido cielo Bordado de nubes Llevas en tu pelo Pincha Argentina Es todo tu orgullo Y cuanta sol tiene Esos ojos tuyos Cuartito azul Dulce morada de mi vida Y el testigo de mi tierna juventud Llegó la hora De la triste despedida Ya lo ves todo en el mundo Es inquietud Ya no soy más aquel Muchacho oscuro Todo un señor Desde esta tarde soy Sin embargo Cuartito te lo juro Nunca estuve tan triste Te como Cuartito azul De mi primera pasión Os guardarás Todo mi corazón Si alguna vez Si alguna vez Volviera la calle Vos le dirás Que nunca la olvides Cuartito azul Yo te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y tu balcón Aquí viví Aquí viví Toda mi ardiente fantasía Y al amor Con alegría Le canté Aquí fue donde Soy yo sola Amada mía Recitándome Y citándome los versos De los genies Quizás te enteré Para el orgullo serme Gloria y honor Como nadie alcanzó Pero nada Pero nada Podrás aparecerme Tan lindo Y tan sincero Como vos Cuartito azul Cuartito azul De mi primera pasión Os guardarás Todo mi corazón Si alguna vez Volviera la clave Vos le dirás Que nunca la olvidé Cuartito azul Hoy te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y tu balcón Muchacha Muchacha No Llores No importa nada Hay una vida Y basta de vivirla Es orarla Si oye una pena Traes solo tu alma La vida Tiene el sueño De un mañana Muchacha No Llores Hay que olvidar Las notas de este tango Te están diciendo Olvida Muchacha Ríe y baila Un amor Con vida Encontrarás Tal vez En esta noche Quien Vuelve en tu vida Un fiel querer Muchacha Muchacha Ríe y baila Mi canción Te invita A ser La muchachita Feliz Que fuiste Ayer Muchacha 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 No Llores Acuérdate 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 Que un día Sonreíste Muchacha Y que Olvida Ven 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 A bailar Con vida Las notas de este tango Están diciendo Olvida Muchacha Muchacha Ríe y baila El amor Con vida Encontrarás Tal vez En esta noche Vuelve en tu vida Un fiel querer Muchacha Muchacha No Llores Hay que Olvida Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede Llegar Donde juegan conmigo los besos en flor Tengo un nido de plomas y un canto de amor Tú que tienes los ojos mojados de luz Y empapadas las manos de tanta inquietud Con las alas de tu fantasía Me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña Pequeña Te digo pequeña Te amo pequeña Con todo amigo Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña Con esta canción La luna La luna Que sabe la luna La dulce fortuna De amar como yo Mi sueño Mi sueño que siempre te sueña Te espera pequeña Pequeña De mi corazón De mi corazón Pequeña Te digo pequeña Te amo pequeña Te amo pequeña Te espera pequeña Te espera pequeña De mi corazón Corazón Te amoques Te amor Te amo Te amo Te amo Te amo Andadas Encontré En las madrugadas De mi loca Juventud Escuchando Los pironcos De patotas Embriagadas Que las Negres carcajadas Ofendían Su virtud Obreritas De mi pueblo Tan alegres Y tan bonitas Que encontré En las mañanitas Cuando el sol Iba a llegar Hoy las miro Con respeto Y bendigo Aquellas manos Era el pan de sus hermanos Y alegría De un hogar No piense nunca En las sedas Ni perturben Sus sentidos Los carmines Y vestidos Que serán Su perdición Y esperen Y esperen Siempre Que un día Las patotas Embriagadas Callarán Sus risotadas Y les pedirán Perdón Pobreritas Pobreritas De mi pueblo Tan alegres Tan bonitas Que encontré En las mañanitas Cuanto el sol Cuando el sol Iba a llegar Hoy las miro Con respeto Y bendigo Aquellas manos Tener el pan De sus hermanos Y alegría De un hogar Fosforeras Fosforeras Y alegría Las llevo En el corazón No me hablas, tesoro mío No me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Ay, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y penas Pero deja que bese tus labios Un solo momento Y después me voy Rompe el silencio Rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Ay, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y penas Pero deja que bese tus labios Pero deja que bese tus labios Un solo momento Y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento Por si acaso Me fuera silencioso En altas horas Cuando esté dormida Y pase por tu calle Nostalquioso Llevándome el adiós De la partida Por si acaso Quizás por esas cosas Por lo que encierran en sí Y las despedidas Por el temor de marchar Sobre un ocaso Casi al mismo olvido de tu vida Voy a dejarte Tanto en las guitarras Refugio de las almas encitidas Templo de arrugadas Templo de arrugos Templo de arrugos Donde estas madrugadas Templo de arrugas 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 Como regresa Templo de arrugas 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 Y las calandrias de mis versos otoñales hicieron noche en la noche que lloraste, que lloraste, que lloraste. Muchas son las noches que han pasado, muchos son los años que he perdido, siempre con la fe y la esperanza de encontrar algún amor y ser querido. Cuantas noches solo me he encontrado, tuve sensación de estar perdido, quise hasta llorar y no he podido por la angustia de pensar tan solo en mí. Viajero sin amor, viajero soñador, bohemio pensador, con ansias de llegar, andando por un mundo tan mudo y sin color, mis sueños voy dejando con penas de dolor. Viajero sin amor, viajero soñador, ansioso por tener cerquita un corazón. Viajero sin amor, viajero soñador, viajero sin amor, viajero soñador, bohemio pensador, con ansias de llegar, andando por un mundo tan mudo y sin color, mi sueño voy dejando con penas de dolor. Viajero sin amor, viajero soñador, viajero soñador, ansioso por tener cerquita un corazón. Viajero sin amor, viajero soñador, viajero soñador, viajero soñador, ya no es재리로 citas y cosas. He vuelto otra vez amiga mía, he vuelto a consolar tu triste vida Yo sé que tú has perdido la alegría por culpa de ese amor que te mentía Yo sé lo que es amar, yo sé lo que es sufrir y sé lo que es vivir Vivir herido así y solo yo aprendí que todo aquel que amó también llevó su cruz en el amor Salgamos ya de aquí, vayamos a aquel bar, tomemos un café igual que ayer No dejes que el dolor te nuble la razón y piensa que mañana habrá otro sol Ya deja de llorar, que me haces mucho mal, recuerda que yo soy sentimental Salgamos ya de aquí, tomemos un café, la noche nos invita como ayer Salgamos ya de aquí, vayamos a aquel bar, tomemos un café igual que ayer No dejes que el dolor te nuble la razón y piensa que mañana habrá otro sol Ya deja de llorar, que me haces mucho mal, recuerda que yo soy sentimental Salgamos ya de aquí, vayamos a aquel bar, salgamos ya de aquí, tomemos un café, la noche nos invita como ayer Salgamos ya de aquí, vayamos a aquel bar, tomemos un café igual que ayer Salgamos ya de aquí, vayamos a aquel bar, tomemos un café igual que ayer Salgamos ya de aquí, vayamos a aquel bar, tomemos un café igual que ayer Pensar que navegamos mansamente en aguas de ternura y de ilusión Y que un día la tormenta brujamente en mil ondas nuestras almas acudió Un viento de locura fue el culpable que al cieno de los dos ensombreció Que pena, que tristeza irreparable, pero hundirse sin remedio nuestro amor Papel, como dos barcos de papel y aquel Durbió un helado que golpeó, perdidos en un loco remolino Sin brújula, sin ancla, sin timor Papel, fuimos dos barcos de papel Que frúe, que no haber podido ni luchar Un rayo nos cegó como un presagio Y el naufragio no pudimos evitar Papel, como dos barcos de papel y aquel Durbió un helado que golpeó, perdidos en un loco remolino Sin brújula, sin ancla, sin timor Papel, fuimos dos barcos de papel Que frúe, que cruel, no haber podido ni luchar Un rayo nos cegó como un presagio Y el naufragio no pudimos evitar Papel, fuimos dos barcos de papel Papel Papel, fuimos dos barcos de papel En el andén, la tarde que para ti ya te juré Volveré, volveré, espérame Han pasado muchos años Y esa tarde está lejana Muchachita provinciana Tu buen amor lo ha perdido en Buenos Aires Se me extravió en el laberinto de sus calles Es por eso que te escribo esta carta en que te pido Que perdones mi traición Adiós, mi novia provinciana Adiós, cualquier mañana Cuando vayas a rezar por nuestro amor Murmuran oración de paz Adiós, mi novia provinciana Adiós, junto al arroyo Donde está el sauce llorón Arroja aquel anillo que te di En vano fue atar a una promesa nuestro amor Otro amor rompió el ayer Son las cosas del destino Que suceden sin pensarlas Y nos cambian el camino Estás heroica tu paciencia femenina Y yo comprendo tu amargura pueblerina Muchachita enamorada Que solita, que olvidada Te dejó mi gratitud Adiós, mi novia provinciana Adiós, cualquier mañana Cuando vayas a rezar por nuestro amor Murmuran oración de paz Adiós, mi novia provinciana Adiós, junto al arroyo Donde está el sauce llorón Arroja aquel anillo que te di Adiós, adiós Adiós Adiós,還有 Adiós Adiós